En la tarde del viernes, Ida tocó tierra en Cuba por la Isla de la Juventud, ya convertido en huracán, con vientos máximos de 80 millas, y se espera que se fortalezca durante la tarde y la noche en Pinar de Río y Artemisa. Al salir de la isla, ganaría fuerza muy rápido y el domingo golpearía a Louisiana como huracán de categoría 4, con vientos de 120 millas por hora y marejadas ciclónicas catastróficas. A medida que Ida avance por el Golfo, los planes de fin de semana en el sur de Florida, en especial los callos, se afectarán por las lluvias. Con vientos máximos de 80 millas, el centro de Ida se acercaba al extremo occidental de Cuba, sobre el que pasará en las próximas horas, dijo el parte del centro de huracanes emitido a las 5 pm afectará a las provincias de Pinar del Río y Artemisa, provocando marejadas ciclónicas de 4 a 6 pies, y en algunas partes olas peligrosas y destructivas. Antes del mediodía del viernes, Cuba ya sentía el golpe de Ida, con vientos de más de 40 millas por hora en la zona de Resorts de Cayo Largo, en el archipiélago de Los Canarreos, al sur de la isla, según indicó el boletín emitido a las 11 am por el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos, con sede en Miami. También se pronostica de 8 a 20 pulgadas de lluvia en algunas zonas de la región occidental de Cuba y la Isla de la Juventud. Estas cantidades de lluvia pueden producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra peligrosos, dijo el NHC. Cuba reportó más de 2.400 evacuados y cortes del servicio de electricidad tras la llegada del huracán a la Isla de la Juventud. Una advertencia de tormenta tropical está vigente para Matanzas, Mayabeque y La Habana, y las condiciones adversas durarán hasta el sábado. Además, se emitió aviso de marejada ciclónica y huracán para la costa norte del Golfo de México. La intensidad de los vientos de Ida no solo aumentó, sino que los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 25 millas desde el centro. Y los vientos con fuerza de tormenta tropical también se extendieron hasta 90 millas desde el centro. Ida, un gran huracán en Luisiana. Después de impactar Cuba, Ida se fortalecería rápidamente en su desplazamiento sobre el sureste y centro del Golfo de México durante el fin de semana, y llegaría como un gran huracán a la costa norte del Golfo. Para el domingo se espera que toque tierra en Louisiana como un huracán de categoría 4, con vientos de 120 millas por hora. El gobernador del estado, John Bell Edwards, ya declaró el estado de emergencia. Ahora es el momento de que las personas finalicen su plan de acción de emergencia, que debe tener en cuenta la pandemia de COVID-19, dijo el gobernador, indicando que el sábado todas las personas deben encontrarse en el lugar donde piensan pasar la tormenta. El viernes, la alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Gantrell, pidió a los residentes que viven fuera de la protección del sistema de diques de la ciudad que comenzaran las evacuaciones obligatorias. Hasta ahora está vigente una vigilancia de huracán para Camerón. En Louisiana, hasta la frontera de Mississippi y Alabama, el lago Puncher Train, lago Maurepas y la zona metropolitana de Nueva Orleans. Si el pronóstico se mantiene, Ida llegaría el mismo día que el huracán Katrina golpeó a Nueva Orleans hace 16 años. Una vigilancia de tormenta tropical está en efecto para la frontera entre Mississippi y Alabama y los límites de este estado con la Florida. Existe un aviso de marejada ciclónica desde el este de Rockefeller Wildlife Refuge, Louisiana, hasta la frontera entre Mississippi y Alabama, incluyendo Vermilion Bay, Lake Borne, Lake Puncher Train y Lake Maurepas. Ida podría provocar peligrosas marejadas ciclónicas en la costa del Golfo. Cuando se acerca a la costa, se prevén marejadas ciclónicas de entre de 7 a 11 pies, entre Morgan City, Louisiana, y Ocean Springs, Mississippi. Existe un riesgo cada vez mayor de marejadas ciclónicas, vientos huracanados dañinos y fuertes lluvias el domingo y lunes, sobre todo en la costa de Louisiana, dijo el centro de huracanes. A medida que Ida se acerca a la costa central del Golfo el domingo por la tarde, la acumulación de lluvia podría alcanzar de 8 a 16 pulgadas, con un máximo de 20 pulgadas, desde el sureste de Louisiana hasta la costa de Mississippi y Alabama. Su efecto continuará hasta el lunes por la mañana, cuando se pronostica que gire hacia el noreste a medida que avance hacia el interior del territorio. En el sur y centro de Mississippi podrían caer de 4 a 8 pulgadas de lluvias, lo que representa riesgo de inundaciones. El oleaje afectará las islas Caimán y Cuba hasta esta noche. Comenzará a llegar a partes de la costa norte del Golfo el sábado por la noche o en la madrugada del domingo. Es probable que estas marejadas provoquen oleaje y corrientes que representan un peligro mortal. En lo que va de año se han formado tres huracanes en la cuenca atlántica, Henry, Grace y Elsa, ninguno de los cuales ha alcanzado la categoría 3 o más en la escala de intensidad de Zaffir-Simpson, de un máximo de 5. Los meteorólogos también están monitoreando otras dos perturbaciones en el Atlántico que podrían convertirse en depresiones tropicales durante el fin de semana.